Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural activó el DINESA con el objetivo de reforzar todos los mecanismos de prevención contra el gusano parrenador, que actualmente tiene presencia en la región centroamericana. El mismo organismo reportó que durante el primer semestre del año, a nivel nacional, Liconza recibió más de 320 millones de litros de leche de los ganaderos mexicanos, quienes se vieron beneficiados con el precio de garantía de la paraestatal. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México revisó la importancia de que la industria cárnica nacional invierta en tecnología y educación. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. El GCMA comunicó que al cierre del primer semestre de este año, las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas se acercaron a los 24 millones de toneladas, reflejando un alza de 18% respecto a 2023. El USDA anunció que destinará un recurso de 5 millones de dólares para vacunar contra el resfriado estacional a los trabajadores de establos lecheros y granjas avícolas estadounidenses, con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio de influenza AVIAR H5N1 en humanos. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.